Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. La mete por ahí, aquí en la posibilidad. Ese fue un buen esfuerzo, el trabajo. Y la logro sacada. Rodríguez, le envía larga. Se emplea a fondo en el costado. ¡Bowl! Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. Doria recibe una última advertencia. Más le vale cambiar sus maneras o el árbitro pronto, muy pronto, le hará ver su suerte. ¡Despejó la guardameta! ¡Bowl! Valdés. Esto termina en Juan Seguro. ¡Qué imponente técnica de Barrio! Aguilar. Aguilar. Ambas escuadras siguen cero a cero en el marcador. ¡Lo han cazado, estilo libre! ¡Una tarjeta amarilla ni para qué quejarse, mi amigo! ¡Bowl! 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 Aguilar. Rodríguez. ¡La intenta! ¡Rechazada totalmente! Honora que en honor merece El equipo está haciendo muy bien las cosas de atrás Valdés Tiene un largo trazo hacia adelante La mueve a su derecha Pasa a profundidad ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Jugaron un poco retrasados Valdés ¡Pelota al puerto! ¡Qué bien la dio! ¡Fierrazo descomunal! ¡Bien así se hace! ¡Un gol en toda la regla! Solo frente a la portería imposible fallarla Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Sabía exactamente en dónde tener que ubicarse para el toque final Ya está por delante de su rival Este gol es el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Encantadora, maravillosa Supermanezca en posición de balón Pero no penetra en la defensa ni con cuchillo Busca colarla Y ahora ya tiene la pelota ¡La ganó sabroso! Elías Mucha posesión pero con nula penetración Elías Así que el único gol del partido marcó la diferencia Y estamos 1 a 0 Milagrosamente le llega directo el balón La defensa tiene que replegarse Intenta filtrar ¡Bien pensado! ¡Esto fue buena! ¡Le pega portería! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Mala fortuna para aquellos porque no lograron la anotación Pero nuevamente podemos ver que se sienten muy cómodos al contraataque Elías Intenta una incursión por la derecha Aprovecha el espacio abierto ¡Impresionante! Un pase fuerte hacia adelante ¡Y el árbitro pita! ¡Es el final del final tiempo! Este equipo de Martino Le ha marcado el ritmo del partido Y los jugadores han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la anotación El juego está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar Aquí vamos de nuevo La diferencia es de un solo gol Pica el esférico Pon el esférico por abajo Resuelve sin mayor complicación Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba Con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir Busca su delantero Están buscando penetrar Sigue es una buena oportunidad Buscan hacer daño por la banda Elías decide jugarla atrás Le pega desde ahí ¿A dónde le pegó este muchacho? Es obvio que creyó tener una oportunidad Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Valdés No pudo conseguirla limpiamente Despeje larguísimo del portero Busca colarla Y ahí viene otro cambio más Con una varilla encima Creo que esto es lo mejor para él El portero muy sólido Despeja de puños Disparas aquí La pelota fue muy desviada Tenemos otra modificación de forma consecutiva Valdés Valdés Tiene una gran opción de disparo Y le pega a portería Gran solvón El portero nos volvió a exhibir Sus grandes habilidades para defender El balón ha sido rechazado Impactó el balón Puede que no haya podido rematar bien la jugada Pero fue sumamente audaz Elías La maneja en largo Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance A lo buen Se están cayendo todos Pelota a la derecha Aprovecha la pelota Torrex La patea hacia adelante Eso es Colta y tiro libre Y el árbitro va con el jugador Y lo trata de tranquilizar Tomás O Guarden Pudé Hijo Rodríguez. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Y levanta la bola. Minutos, es mucho, solo quedan ya segundos. Esto se va a acabar. ¡Geraldino! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡La pasa! Es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. ¡Esto la bola! La mete por ahí. Los informantes, el Estadón, impacta la bola. ¡Y el enfrentamiento del arco es gol! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. ¿Qué se puede decir de este gol? Pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Uy! ¡Gracias! 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 Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel El partido ya está liquidado Pablo Cepelini Va hacia el extremo izquierdo Han conseguido la victoria porque han sido muy superiores Un excelente partido de perfecta ejecución que habrá dejado apólicos a los aficionados y también al entrenador Ese juego nos recuerda que tan efectivo es el ataque por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello Tienen jugadores que funcionan bien por la mitad de la cancha